Dice Un turista que realiza un crucero tiene un 50% de probabilidad de visitar Cádiz 0,5 Un turista Un 40% de visitar Sevilla O esto lo es uno de Cádiz Y un 30% de visitar ambas Y ahora te dice calcula probabilidad de que no se que, no se cuanto para acá, para allá no se que, no se cuanto Hay muchas maneras de hacerlo Yo te aconsejo que hagas esto, porque esto te lo da todo Y como te lo da todo Tenemos Cádiz, Sevilla Málaga que le den por culo De que visite las dos 0,3 Este trocito que sería que solo visite Cádiz sería que visite Cádiz menos que visite las dos Es decir 0,5 menos 0,3 es 0,2 O sea que aquí dentro efectivamente hay 0,5 que es la por la que visite Cádiz De que solo visite Sevilla sería 0,4 menos 0,3 0,1 Y de que no visite ninguna de las dos como todo esto tiene que sumar uno Esto sería 0,6 0,4 Y yo con esto Y hago lo que me dé la gana Me pide Visite al menos una de las dos ciudades Vamos a ver Esto es lengua Esto no es Esto no es Matemática Esto es lengua ¿Cómo se interpreta eso? Visite al menos una de las dos ¿Eso qué es? Muy bien Y como ya somos unos masotes podríamos usar la fórmula Pero como somos unos masotes 0,2 más 0,3 más 0,1 0,6 ¿Qué tú quieres usar la fórmula? Sería la probabilidad que visite Cádiz más la probabilidad que visite Sevilla menos la probabilidad de intersección que también da 0,6 Ya como tú quieras Que esto a gusto del consumidor Este es mejor Visite únicamente una de las dos ciudades ¡Ajá! Ojo cuidado Visite únicamente una de las dos ¿Eso qué sería? Que nunca que visite las dos Esto en términos de probabilidad se podría escribir así Probabilidad de que visite Cádiz y no visite Sevilla más la probabilidad de que no visite Cádiz y sí visite Sevilla Que aquí en el gráfico se ve muy bien porque tenemos que visite Cádiz y no Sevilla 0,2 y de que no visite Cádiz y de que no visite Cádiz visite Sevilla 0,1 0,3 ¿Qué es lo que hace con más fórmulas y más paz mentales? Lo hacemos Esto es la probabilidad de que visite Cádiz menos la probabilidad de que visite las dos ¿Qué sería? 0,5 menos 0,3 Queda también 0,2 Si es que y esto es la probabilidad de que visite Sevilla pero no visite Cádiz también ¿Qué sería? 0,4 menos 0,3 que es 0,1 Si es que es lo mismo Si es que da igual como lo haga cuando uno sabe cuando uno controla venga otra repito esto es lenguas esto no tiene que ver con las matemáticas visite Cádiz pero no visite Sevilla Esto sería visita Cádiz y no Sevilla O sea que sería este cachito 0,2 Que os lo pone de la otra manera Probabilidad de que visite Cádiz menos la probabilidad de que visite Cádiz y Sevilla que lo hemos hecho antes Que sería 0,5 menos 0,3 que es 0,2 ¿Vale? Y ahora viene el bonico del to Probabilidad de que visite Sevilla sabiendo que ha visitado Cádiz Visita Sevilla sabiendo Cádiz sabiendo que ha visitado Cádiz Esto es se interpreta así y ya sabemos lo que es aplicándonos la fórmula de probabilidad convencionada Sevilla y Cádiz partido Cádiz O sea 0,3 partido 0,5 que todo el mundo sabe que es 0,6 ¿Dificultad de esto? Hace 3 o 4 ¿Tú lo difícil? ¿Cuándo lo hago yo? ¿Tienes que hacerlo tú? No, es que lo tienes que hacer tú Esto es como que a Cristiano Ronaldo tiene una falta 5 o 5 vienen y luego otros me empezó a dar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.